Palabra de Dios. ¿Qué mensaje tan hermoso? Pero, para poder entenderlo y comprenderlo, debemos entregarle una llave al lector. Porque si no, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho tantas veces. Pensar en el dolor, subrayar el sufrimiento, ver la sangre derramada en la cruz, ver el temblor y entonces nosotros tener miedo, el grito angustioso de... No, 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 no. Allí no está la clave de interpretación. Esos son los símbolos que debemos nosotros decodificar para poder entender el profundo significado de todo lo que ha sido en la cima del Calvario. Al final, dice el evangelista que el centurión y los que con él estaban hicieron una confesión de fe, que es la fe de toda la iglesia. Que Jesús era el Hijo de Dios. Los escribas y fariseos regresaron del Calvario aquella tarde alisándose la barra. Con una sonrisa de satisfacción. ¿Por qué? Porque por fin Dios había hecho justicia con ese nazareno que se había atrevido a decir que él era el Hijo de Dios. Con ese hombre que curaba en sábado, que enseñaba en las sinagogas y que se atrevía a ser maestro aún en los atrios del Templo de Jerusalén y que competía, o ellos por lo menos sentían competencia con él, todas estas autoridades del Templo de Jerusalén. Ellos sienten que ya se acabó el problema, que ya murió, que ya todo acabó, que ya ganaron la victoria, aunque sea de una forma injusta. Mientras que el centurión cree lo que ellos no habían creído. ¿Cuál fue la clave para que el centurión pudiera interpretar los símbolos de lo sucedido en el Calvario y llegar a ser la confesión de fe? Ese precisamente. Que el centurión supo ver los símbolos y a través de ellos penetrándolos llegar a la enseñanza que tenían esos símbolos. Por lo tanto, aquí está la llave para interpretar este pasaje del Evangelio de San Mateo. Se llama el simbolismo. Nosotros no encontramos aquí un relato histórico. ¿Verdadero? Sí. ¿Real? Sí. Teológico, por supuesto. Peñado de mensaje. Pero lo que le importa al evangelista no es ser un periodista que nos relata los hechos. Es un teólogo que nos va a transmitir cómo experimentaba la comunidad primitiva la muerte de Jesús. ¿Qué sentía? ¿Qué vivía? ¿Qué pensaba? Y sobre todo, ¿qué creía de esa muerte de Jesús en la cruz? Si nosotros no penetramos el simbolismo, nos quedaremos en lo superficial y no iremos al fondo. El relato bíblico es como un témpano de hielo en el océano que cuando se ve solamente se divisa una décima parte sobre la superficie de las aguas. Pero si profundizamos nosotros, vamos a ver nueve décimas partes que permanecían ocultas. Este es el secreto. No nos podemos quedar con lo que vemos, es decir, con lo que el evangelista dice. Tenemos que profundizar para poder descubrir qué es lo que quiere decir. En la Biblia lo más importante no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Los orientales, más que nosotros los occidentales, tienen una manera muy imaginativa de transmitir los mensajes a través de parábolas, cuentos, historietas. Ya los tenemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas Natán, que para hablar a David de su conversión le cuenta la historia de aquel hombre rico y pobre, el rico que roba la ovejita del pobre y así logra la conversión del rey David. Los profetas que hablan de un cinturón, cinturón, de unos higos, de la vasija de barro del profeta Jeremías o el carro del profeta Ezequiel, son vehículos todos ellos para transmitirnos un mensaje. Por lo tanto, no nos podemos quedar con lo que dicen, tenemos que ir al mensaje que ellos quieren transmitir. los orientales aman mucho este lenguaje parabólico, simbólico. Jesús mismo lo usó tantas veces. Sus parábolas que eran símbolos a través de los cuales él nos quería transmitir un mensaje. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no nos podemos quedar con las simples palabras. Jesús es una puerta ¿y dónde están las bisagras? ¿Es puerta de madera? ¿Dónde está el picaporte? ¿Es puerta de cristal? No, 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 no. Tenemos que saltar en el trampolín del texto para poder ir a la interpretación de qué es lo que nos quiere decir ese mensaje. En otras palabras, el pasaje bíblico está preñado de mensaje. Y una cosa vemos, pero otra cosa es la que vamos a creer con tal de que sepamos desentrañar el mensaje profundo interpretando los símbolos. Vamos, pues, en este momento a comenzar este bellísimo pasaje que acabamos de leer y van a ver cómo, sabiendo desentrañar el significado, vamos a encontrar un mensaje riquísimo que nos va a fascinar de Jesús en la cruz. Lo primero que nos dice el evangelista San Mateo es que desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona. Una oscuridad, unas tinieblas que cubren la tierra entera con ocasión de la muerte de Jesús. generalmente se piensa se cree y a veces muchas veces hasta así se predica que la muerte de Jesús fue tan injusta que fue una calamidad tan grande el que se hayan los escribas y fariseos hubieran apresado a este hombre inocente que la tierra misma se viste de luto. cuando muere Jesús vienen unas tinieblas densas y oscuras que cubren la tierra entera. No. Eso sería ver la muerte de Jesús de una forma trágica. El evangelista nos dice que las tinieblas fueron desde la hora sexta hasta la hora nona y esto en el reloj de los romanos es desde las doce del día hasta las tres de la tarde hora en que muere Jesús. Las tinieblas no fueron después de la muerte de Jesús. Las tinieblas existían antes de la muerte de Jesús. O mejor la muerte de Jesús hace desaparecer las tinieblas que cubrían la tierra. Dice claramente el evangelio que fueron tres horas de tinieblas desde las doce del día que sería la hora de plenitud del día donde hay más luz precisamente en ese momento comienza la oscuridad y dura por tres horas hasta el momento que muere Jesús. Qué bellísimo mensaje encontramos aquí. Antes de la muerte de Jesús la tierra vivía sumida en densas tinieblas de ignorancia de pecado de maldad de injusticia de mentira de soledad de falta de sentido de la vida vivía en el vacío de esperanza sin fe vivía creyendo que debe pagar con sus propios sacrificios por el pecado cometido eso en el judaísmo que era el mejor de los casos vivía en las tinieblas y viene Jesús precisamente a morir para hacer desaparecer esa tiniebla que la podíamos sintetizar en una sola palabra el pecado y sus consecuencias eso existía antes de la muerte de Jesús pero desaparece en el momento de la muerte de Jesús hay otro detalle que el evangelista nos está alertando y dice que las tinieblas cubrían toda la tierra hay algunos que en su afán de explicar todo racionalmente hablan de que fue un eclipse lo que sucedió aquel viernes santo a las 3 de la tarde en primer lugar no tenemos ningún reporte meteorológico de que esto pudiera haber sucedido en aquel día ya que ya